Tremendo hallazgo se llevó el director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Francisco Bolio Tapia. Luego que la mañana de hoy le informaron que en Playa Maya había recalado una lancha tiburonera, esas que según dicen, transportan droga desde Colombia, pero en realidad era una embarcación con matrícula que la Capitanía de Puerto no tenía registrada. El hallazgo de la embarcación se registró alrededor de las 8 de la mañana a través de un grupo de pescadores quienes en primer lugar pudieron ver que la lancha estaba se bien enterrada. Posteriormente, personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre con un tractor intentaron arrastrarla, pero no lo lograron. La embarcación de nombre Barlovento en uno de sus costados tenía al parecer el número de matrícula MAT 2306052214-3 del estado de Quintana Roo. Seguridad Pública dio el aviso a la Capitanía de Puerto, quienes arribaron horas después y comenzaron a indagar sobre la procedencia de la lancha. ¡Gracias!